Estaban 0 a 0, aquel remate en el travesaño Y 2 a 1 ¡Benedetto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del Arsenal! ¡Benedetto, qué golazo! Como si estuviera en la altura por la forma que le pegó Y no hay altura en Belo Horizonte, que va Un gran remate del joven Benedetto Que está en un momento implacable Y Arsenal pierde 4 a 2 Frente al Mineiro, gran gol de Benedetto Palo y adentro